¿Sabías que durante la larguísima guerra de Vietnam, evento sucedido entre los años de 1955 y 1975, el gobierno de Estados Unidos proporcionó a un grupo de soldados unos kits que puedes ver en estas imágenes con piezas de oro divididos en diversos formatos y kilates? Esto se hizo con la esperanza de que les sirvieran para sobornos y agilizar escapes en caso sea necesario. El kit contenía una cadena de oro, una onza de oro de 10 kilates, pequeñas piezas de oro y un reloj. Por cierto, puedes aún adquirir uno de estos kits en tiendas especializadas en recuerdos de guerra en Estados Unidos.